Música Hola que tal amigas y amigos les doy la bienvenida al canal Hoy vamos a preparar una receta super mega fácil para los niños en casa Unas deliciosas manzanas confitadas a caramelizadas, caramelizadas, no se como las conozcan en otros países Pero bueno, eso es una cosa muy tradicional también aquí en Chile para los días de festejo del día del niño, para navidades Bueno, para cuando salen los niños a la calle, en las plazas siempre hay manzanas confitadas Y esta vez las vamos a hacer nosotros aquí en casa, porque creo que sale mucho más económico Solamente yo voy a hacer unas 2 o 3 manzanas, no más de eso, es solo para mostrarte como lo puedes hacer Así que tú tienes que duplicar las cantidades o triplicar las cantidades y vas a hacer muchas manzanas para tus hijos O para tus sobrinos, o para tus amiguitos, o para quien tú quieras Espero que te guste este video y vámonos inmediatamente al paso a paso Bueno, vamos a encender nuestro fuego Aquí tenemos las manzanitas que son las que yo voy a ocupar Yo ya las tengo lavadas, las lavé con agua caliente y las sequé bien y le saqué el tallito, el palito que trae Y ya, entonces voy a agregar media taza de agua Voy a agregar una taza de azúcar Y voy a agregar de este sirope, de este jarabe de maíz, dos cucharadas Voy a mover un poquito con mi cuchara de palo Para que se une el jarabe de maíz con el azúcar y el agua Vamos a dejar ahí que se vaya haciendo el caramelo Aquí tengo colorante rojo que le voy a agregar después al final al caramelo Porque se vea un color más bonito Mientras tanto voy a colocar palitos de brochetas, son gruesos estos En cada manzana Vamos a esperar unos minutos a que se haga el caramelo Bueno, el caramelo ya está listo Voy a agregar unas gotitas de colorante rojo Pero si quieren no le agregan Pueden dejar color caramelo y ya está Entonces ahora vamos a meter la manzana También opcionalmente si quieren Le pueden poner un poquito de mostacilla Si quieren Y la ponen en papel mantequilla Si no consiguen el jarabe de maíz Que en Chile lo venden en varios supermercados En el Lider, en el TOTU, JUMBO Pueden ponerle dos cucharaditas de jugo de limón ¿Ya? Sin problema Pero lo pueden conseguir Si lo pueden conseguir Ya tengo mis manzanitas Ahí están Pero Bueno, les voy a mostrar una Con más detalle Miren Miren que bonita manzana Pero debo reconocer una cosa Cuando la está Ya pasando Sacando del papel mantequilla Que tienen que colocarlas Hice esto No pude resistir la tentación Soy una niña pequeña Están muy ricas Están muy ricas Muy ricas Estas manzanitas Confitadas Y yo le puse eso ahí Eso es cosa tuya También puedes hacer las de chocolate Derrites chocolate Y metes la manzana Imagínate que cosa más rica Muchas gracias por verme Muchos besitos Cuídense mucho Y pásenlo súper bien Este domingo Día del niño Un abrazo para todos los peques de la casa Todos los que me ven Muy feliz día del niño Cuídense Chau 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 ¡Gracias!